Por la madrugada Duki realizó un en vivo vía Instagram, pero yo recién me enteré por Trap Land by Paul Costas, así que le doy créditos y les estaré dejando su canal aquí en la descripción para que vayan a checarlo. En este video estaré mencionando lo más relevante, pero si ustedes quieren ir a ver el en vivo completo vayan al canal de Trap Land. Duki habló sobre su disco Super Sangre Joven y sobre artistas como Paulo, Dillon, Litquila, Echo, Danny y más. Sobre su disco nos mencionó que su salida es para mediados de octubre, no nos confirmó fecha exacta así que aún falta esperar. También nos dijo que habrá colaboración con Alemán y Zetangana. Por otro lado nos dijo que tal vez no veremos a Niki ni acaso en su disco. A continuación les dejo los fragmentos en donde Duki habla sobre lo que les acabo de mencionar. No sé si va a estar Niki en mi disco, la amo a la enana, pero no sé si va a estar en mi disco. Fecha del disco a mediados de, ¿cómo se llama? A mediados de octubre, así que nada, a mediados de octubre seguramente esté ya mi disco. En mi disco no va a estar ni Lacazu ni Pablo. Con Lacazu nos debemos un temita allá. Por suerte ella es una reina, un ángel del universo y me metió a su disco. Yo no tuve oportunidad de invitarla al mío, pero porque estoy haciendo unas vainas muy personales y medio locas. Así que nada, ya van a escuchar el disco y van a ver y todo eso. Tanganana va a estar en el disco. El tema con el alemán también sale en mi disco. ¿Qué más? Ahora, como se los dije anteriormente, Duki también lanzó un par de opiniones sobre algunos artistas tales como Bad Bunny, Paulo, Dillon, Trueno, Eko, Dani, Litquila. Y también nos lanzó una ata sobre lo que tiene preparado con MKS. A continuación les estaré dejando los momentos en los que Duki opinó. ¿De Pablo? ¿Qué opina de Pablo? Nada, de Pablo opino que es un rey. Ese es una bestia lo que hace. Ya lo hablé varias veces, no comparto el mismo estilo musical. Yo no creo que haga trap. Pero nada, a lo mejor, de hecho lo conozco, nos llevábamos piola, después lo dejamos de dar por motivos normales de la vida. Pero es un rey. En lo que a mí respecta y a lo que yo lo conozco a Pablo, es un jefe mal. Y nada, ahora estuvo el temita con el Yeran, eso también hay que agradecerlo, porque en cierto punto, nada, Pablo es argentino, nos pone el mapa a todos, ¿entendés? Hace que gente afuera esté mirando para acá y le da mucha más oportunidad al resto de la gente. Opinión sobre Bad Bunny. Nada, es un jefe mal, Benito, es un jefe. Yo lo conocí en 2017, más o menos, cuando vino a Argentina, que me invitó a tocar con él, loca. Y bueno, nada, lo volví a cruzar en Miami, un día que había un evento de Sony Music Latin que tocó Rosalía, y siempre muy humilde, muy capo, muy educado. Nada, eso, muy centrado, un capolonito, un jefe mal. No me gusta para nada la música elite, quila. No jodo. ¿Qué opino del Dino? Nada, todo piola. No me gusta mucho. O sea, sí, es raro. Está bueno su estilo, está bueno lo que hace, es como algo que faltaba, es una vaina que está buena. No me termina cerrar. Para mí, o sea, esto es mi vida. Yo cuento lo que hago, lo que como, lo que cago, lo que vivo, lo que digo, lo que todo. Entonces, cuando alguien me dice que de repente va a mentir en una letra para generar algo, o que las cosas que cuenta la letra no son verdad, está todo bien, cada uno se llega a la música como quiera, ¿entendés? Pero a mí me cuesta respetar a alguien así. Es solo eso. Dejando de lado eso, la mejor es un jefe, se viene moviendo repiola, ocupó un espacio en la escena que no estaba, increíble, y esa mierda. ¿Qué opinión? Justo hoy lo hablaba al tronito, bache, un jefe, el trono, mal. Lo conozco de rebachín, de las compras y todas las vainas, siempre fue un rey. Y me recibió que esté haciendo música ahora. Ayer supe que tocó también, que tuvo un show. Así que nada, increíble, boludo. Mal, me recibió el trono. Opinión de Eco. Eco también, otro jefe, boludo. Eco le hizo corta, agarró, hizo la suya, dejó de opinar de los demás, se puso en lo suyo, está tranquilo, está forreando. Espero que le esté yendo bien y que está ayudando a la gente que quiera ayudar. Si hay algo que sé de Eco es que siempre tuvo como su círculo mío muy pegados a él y siempre los ayudó y lo mejor. Todo piola. De Dani opino que es mi hermano. Lo conozco desde su primera comp. Nada, lo conozco desde que es re chiquito, tenía 15 años él. Es un grande, es un jefe, siempre estuvo al lado mío. Y una bestia. Solo que está viviendo para dónde enfocar toda su magia. MKS, lo extraño, Marquito, hablamos con mi vida. Al bombón. Esa. Nada, eso, con MKS estuvimos hablando. Ahora, seguro, por ahí empezamos un proyecto de ropa del Súper Sangre Joven. Juntos. Y nada, me re sirve. Ahora está haciendo música, Marquito. Se está mucho más metido. Déjenme saber su opinión aquí en los comentarios sobre todo lo que les acabo de contar. Y también quiero que me digan quién de ustedes ya está esperando el disco de Duki. Espero y pronto tengamos más información para que yo se las pueda traer. Si te gustó el video, te invito a suscribirte y activar las notificaciones ya que estamos rompiéndola con contenido diario para el canal. Y si tú quieres ser de las primeras personas en enterarse, lo mejor que puedes hacer es estar pendiente de mi canal. Ahora sí, nos vemos a la próxima.